Hola, mi nombre es Tania, soy su asesora de ventas aquí en Beinsa City Mall. Hoy vengo a hablarles un poquito sobre Montero Sport, que es el carro perfecto para usted y su familia. Este auto de 7 pasajeros es perfecto para que toda tu familia salga de viaje juntos, sin dejar a nadie de lado. Además de contar con asientos de cuero que le dan un toque extra de elegancia al auto de tus sueños. Para la comodidad de sus acompañantes, cuenta con puertos USB y toma 12 voltios en plazas traseras, además de aire acondicionado climatizado para que todos vayan cómodos en sus viajes. Este auto cuenta con pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, que hacen más fácil la conectividad con tu dispositivo móvil, además de muchas otras características que lo hacen único, como la 4x4 reductora, sistema de iluminación frontal en LED, sensor de mitigación de colisiones y control de velocidad de crucero adaptativo, puerta trasera eléctrica y cámara 360 en su versión GT. Visítanos en nuestra sucursal de City Mall y llévate tu todoterreno. ¡Gracias! ¡Gracias!